¡Gracias por ver el video! Podrán conocer el mudéjar de la Iglesia de la Lugareja, Santa María, San Martín, El Salvador, así como el Puente de Medina, el Castillo y también la muralla de la Villa Arevalense. Pero también el isabelino conjunto de Madrigal de las Altas Torres con sus iglesias, palacios y cercas. Permítanme también que vuelva a destacar las sinergias que genera la eficaz unión entre cultura y turismo, para ponerles de manifiesto una tendencia de turismo al alza a nivel global como es el turismo cultural. Lo que hemos querido mostrar en nuestro stand de Inturco en la presentación de la campaña turística que tuvo a lugar ayer Castilla y León, el museo más grande del mundo está vivo. Y en este marco, llevo destacar también el esfuerzo que venimos realizando de cara al posicionamiento de la provincia de Ávila en particular y de Castilla y León en general en cuanto al denominado turismo religioso.